hola qué tal yo soy el nieves y vamos a seguir con esto del evento de órganos ya por fin conseguía órganos dejen presumirles no lo grabó en pantalla por desgracia aquí está orja a ver órganos saluda a la gente de hecho ya es nivel 40 tengo que incrementar su capacidad para ser nivel 50 pero antes de eso quiero hacer un poco de kran kakai porque bueno tengo todas las monedas del evento algunas monedas que obtuve hoy por ejemplo la de el login de los 110 me una moneda especial y la otra moneda especial por este pasar el nivel de órganos en su desafío número 5 en el nivel 45 que es el más complicado de todos entonces tengo dos monedas especiales que quiero usar y bueno muchas monedas monedas tengo 6,988 y coins y bueno y monedas de otros colores entonces vamos a hacer un poco de kai a ver denme permiso gatos que mis gatos me atacan este dónde está vamos a hacer kai bueno antes de empezar con el kai únicamente me hace falta un yokai para poder desbloquear al último legendario que quiero ya con eso podré grindear un poco más de dinero en verdad me hace falta las monedas llevo casi más de dos meses tratando de conseguirlo y no me sale entonces espero que en este vídeo salga tengo dos monedas especiales únicamente me falta él únicamente él entonces espero que me salga ahorita pep y león pep y león por favor empezamos el kai con las monedas más bajas y para terminar con más fuertes ok moneda azul una moneda gris dimi no importa las monedas de colores son como este de no cuentan es muy raro que salga algo bueno una moneda de color entonces si me sale sorprendenme y ahorita me sale aquí en esta verde no no en el fly te acabo de fusionar en el fly y regresas ok una rosa igual capa moneda amarilla y lo por favor que no me salgan tus hermanos ya eres nivel 5 ya casi te vas te odio a ti y a toda tu familia y lo a lo el o a todos ok vamos a ver con las cheerful coins voy a dejar al final esta moneda la festival coin órcanos no sé qué haga es una moneda muy rara de hecho en todas las partes que tuve con órcanos en el nivel 45 únicamente me salió una moneda de hecho he visto que si es muy rara entonces quiero ver qué hace este porque que dice una moneda especial que te dará durante el evento de órcanos que me tirará me tiró a uno de los frutas experiencia que me tirará un órcanos entonces por eso quiero ver qué tira pero dejas al final vámonos con la cheerful coins rocabelly rocabelly no hombre qué 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 buenos pools tengo en esta en esta calle a ver otra cheerful coin scranny ya eres nivel 4 scranny gracias faltan tres niveles para que desaparezcas de mi vida scranny la última cheerful coin el lava lords un exclusivo no me quejo bueno no exclusivo sino de los que son que se esconden en los stage bueno no me quejo el lava lords ok moneda de 5 estrellas alu te odio alu bueno ya también eres nivel 5 alu igual que tu hermano elo quien sigue ok vamos con las special coins vamos vamos por favor pepileon 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 ah snartor ok snartor última special coin pepileon sales pepileon pepileon ah que hubi otro que hubi pepileon te odio ok vamos con dinero Y luego ya al final La moneda de órganos Cotton Cheese Cara de trasero La última de G-Money Silverus Y vamos con La Festival Coin Orcanos ¿Qué saldrá? ¿Será algo especial o será una moneda Como cualquiera basura? A ver Carne 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 en una moneda No Ya me quiero volver vegetariano Odio la carne Ok, gracias Una moneda especial que me da carne Creo que esto es peor que hilo Ok Esta fue la fiesta Kai No, no estuvo tan bien Al menos ya Este Snartle se vio del nivel un poco Snartle está en nivel 3 al 25% Al igual que QB QB igual 3 al 25% Y no Y no hay señas De Pepe León Pepe León te odio Pero bueno Nos vemos en el siguiente video De Yoke Watch We will bubble Y Gera Gero Para todos señores Ya Pepe León Te odio